Para cambiar la otra como aquello, ¿a qué le podemos echar? La salsa de soya ¿Y nos lo quitó usted pues? No, si otros traían salsa de soya Ah, va Sí, yo creo que aquellos tienen salsa de soya, creo, los que van a ser costillas ¿Tiene salsa de soya? Pero alguien traía, alguien traía salsa ¿Alguien trae salsa de soya? Sí, alguien traía, yo la vi pasar, entonces por ahí solo dejé pasar una Salsa de soya, ah, salsa inglesa, salsa de soya allá Salsa de soya allá en la cocina, tiene que haber salsa de soya Entonces ya con eso lo cambia y cualquier otra cosita que vea ahí Gracias, gracias, gracias Ah, iba para otro lado, pero iba a ver otra parejita, pero Ay, mire, me recalendo Me recalendo A mí la verdad que me gusta ver así como en estos días el amor Ay, qué bonito Sí, el amor es bonito Ay, sí Es lindo, el amor es lindo Este, Baldo, del 1 al 100, ¿qué tanto le gusta a la Johanna? Ah, un 90% Uy, eso es demasiado, imagina la hueva dijo 30% y después cómo quedó Ajá El 90% y ese Baldo Este es mi pareja favorita Ajá Es tu mejor pareja esta Sí, porque aquí renace el amor Compey y yo y no me acuerdo qué más Y se puso a decir Mire, Cama, me dice Dejé a la vieja cocinar sola, me dice Y yo me voy a poner aquí a hacer cualquier cosita que necesite Me dijo Yo voy a andar trayendo leña de aquí para allá Cortando, poniendo, arreglando, decorando Lo que usted quiera, me dijo ¿Pero por qué? Pero no quiero cocinar ¿Por qué? Ajá Y le digo yo ¿Qué onda, chuga? Le digo yo ¿Vos sos machista o qué? Ah, me dijo Es que eso es cocinar Me dijo Yo no sirvo para eso Es para mujeres Me dijo Ajá Eso es para mujeres Me dijo Cocinar es para mujeres Nosotros trabajamos Y le digo yo Mira, chuga Cocinar no te quita No te quita a los hombres Le digo yo Si eso lo puede hacer cualquiera Coco, ¿usted cocina? ¿Qué sabe cocinar, Coco? ¿Qué es todo? Lo más pasa Todo usted, usted cocina Pero cocina va ¿Usted se hueva por cocinar? ¿Cree que son las mujeres Deben de cocinar? Para que no Para que los hombres también va Imagínese paramento Como un bichito va Y chugar que se clava tanto Es que yo creo que la mamá Quizás como siempre le ha dado Todo en la boca O sea, como la mamá Ajá Las mamás que pasan en la casa Y que no quiere Como que no se preocupan Porque los hijos vagones Aprendan Ellos le dan todo Le sirven la comida Le dan todo Todo en la boca Entonces yo creo que Porque si usted fija Mire Nano Arruinado para cocinar No puede Sugar No sabe cocinar Chepe Otro arruinado para cocinar Chepe Y papá No le gusta No le gusta Y es arruinado Yo pensé que a chepe Si le gustaba No, no, no Nada de eso Chepe Pero pura fantasía de él Pero en realidad En realidad Es arruinadísima Para cocinar No ve que una vez Quería hacer en la receta Al cocinando Arroz con camarones Pero así durito Supuestamente Y eso era toda La receta Arroz con camarones fritos Y le quedó aguado Al final A la receta Le llamamos Como hay un arroz aguado También Que así se llama Arroz aguado Que va el arroz Como sacochado Entonces la receta Al final le pusimos Arroz aguado Con camarones Ya no era duro Porque era aguado Ya no Y al final Lo que le valió Es de que los bichitos Tenían una gran hambre Y entonces Le dieron a ellos Y como tenían una gran hambre Ellos dijeron Que estaba riquísimo El arroz Así que Agarró paja De que es el mejor cocinero Del 4K Ahí agarró fama Él con los bichitos Ahí agarró fama Porque sí Le gustó a los bichitos Pero no sabían Que el resultado final No era ni por ser Que lo planeaba Al principio No que otra cosa Otra cosa Le dalió Es como que uno Quiere hacer un huevo picado Y le salga estrellado Y como pues sí Huevo es huevo Al fin Pero Ajá Bien arruinado Porque el hijo De mi mami Ana Él cocina Y todo eso Y él no anda Con sus cosas Julio Ajá Mi tío Julio Y el único varón De ellos De ella Sí Es que yo no sé Porque hay hombres Que como digo A veces Tal vez los papás No lo hacen Con mala intención ¿Verdad? Porque obviamente Digo las mamás Pero las mamás Como dicen Por consentirlo Ajá Por consentirlo Porque son varones Y de todas maneras Yo estoy en la casa No trabajo Entonces yo Tengo que hacerles La ropa La comida El cabal Exacto El cabal Ellos trabajan Y yo me encargo De hacerles Todos los demás Entonces lo hacen Sin mala intención Pero En realidad Los hijos Nos vamos mal Acostumbrando Y no aprendemos Aquí lo importante Es aprender Porque si no aprendemos Cómo vamos a hacer algo Pues si Al día de mañana Se casan Se van de la casa Hacen su hogar Se van para Estados Unidos Se casan Y todo Y el día de mañana Se dejan con la mujer Y quedan solos Por un buen tiempo ¿Cómo? Tienen que rebuscarse Entonces Ajá Exactamente También También Eso Porque vaya Acabarle Primero Digamos Que encuentran una mujer Que lo que ellos quieren Para que le cocinen Lave la plancha Y todo Y ellos se comportan Un poco machistas Y luego la mujer Se aburre Y mejor se va con otro Porque le trata mejor Y luego ¿Qué va a pasar? Que ellos van a quedar Con lo que le caiga Al final Y se van a conseguir Una mujer huevona ¿Cómo estamos hijo? Me ha gustado la cocina Me acabo de tomar una Aquí la venden en la bolsa Porque Johnny Gracias Si nada pasa Me ha gustado la cocina ¿Para qué chivo va? El sarcasmo Hasta aquí me llega ¿Hasta dónde es el sarcasmo? No, no, no Espera Me ha gustado amasar el bolado Pero estoy con dudas Que no me hagan ir bien Si nada ¿Ya la amasaste? Sí Tiene que ser positiva Tiene que ser positiva Mire Yo Mire, mire Tráiganme esa charola de chugas Dice que ya está amasada Mire Yo que he sido panadero Papá No, este Esta sí Esta Ya la voy a beber Fíjate ¿Por qué? No, eso No, eso No, eso Qué barbaridad Bueno, yo nunca he hecho donas La verdad No sé qué tanto Tiene que ir amasada La masa ¿Qué oye? Ya le digo Sí, así está No, todavía revienta Papá Esto no tiene que reventar Así No, es que Esa no es para donas No, todavía falta donas ¿Para qué? Esa es para Para Vaya La del no se tiene que reventar La mía Sí Pero el sabor está bueno De esos pancitos con leche Ah, pastelito Pastelito ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? Esto está bueno ¿Viste? Che, lo mismo que le echaste Bueno el sabor Pero vos no las ha manipulado bien Por eso No las ha amasado bien Chele ¿Qué va a darte? Pastelito Vamos a verla Vamos a verla Yo Hola Chepe Hola Hola Chepe Alfa, tranquila El viejo dice Que no está bien amasada ¿Qué tanto has estado Amasando la masa? ¿O qué tanto has estado Amasando la vieja? Yo he hecho que Y él me dijo Que él iba a hacer esto Enseñame Quiero ver cómo la amasaba Lleva Lleva levadura Levadura Le eché toda la comida La muchacha ¿Qué ingrediente lleva? Levadura Otro lado Que es igualito Este blanco Polvo de hornear ¿Ah? Polvo de hornear Pero un poquito Ajá, ajá Un poquitito Y Huevo Huevo Le eché cinco huevos Por la cantidad Y leche Y así la amasas Pechugar Leche Así la he estado amasando Sí Y de verdad Y de verdad Él me dijo Vieja Déjame hacer esto Para que ella En la cacerola Ahorita la amaso Y ella que La frío Y yo le echo El azúcar Y así la amasan Dale sugar Y él la ha estado amasando Y en serio Pues no está Lo ayudan Johanna Venga a ver Como amasa La masa Sugar Miren 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 Así como El chile Miren 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 El chile También se lo estaba haciendo Porque yo lo vivo Que si lo estaba haciendo No Yo a mí Me copiaron Pues todo lo que yo estaba haciendo No Papi Miren Quiero ver Si me acuerdo Toda Vida Miren 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 Que lo pique Yo porque todavía me ha quedado Lo del chiquillo al pollo Yo estaba utilizando Harina Ya no tenés Harina Harina Si ahí está La bolsita Si Esto es para que no se pegue En la lata Para que no se pegue Porque si no se te pega Mucho en la lata Entonces tienes que agarrarla Si le agarré Hace el puño Así Oh cierto La tiras Luego la vuelve a A unir En cuadro En cuadro En cuadro En bola Hijo Luego si te está pegando Le vuelve a echar harina Encima O abajo De sabor De sabor Que lo puedo odio ¿Cómo estás? Recuerda la bandera Eso 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 Papá Si teniendo eso No No Ahorita El rodo Pásenmelo Pásenmelo Que es para amasar Mira papi Ahí la puedes sacar En dos No la puedes dejar Una sola Eso también te sirve Para lo mismo Para amasar Si te sirve Si lo sabes usar Así la tiras Y la amasar La amasar Bueno la voy a poner A lo largo Si ve Todavía le falta Mira porque Tiene la burbujita Ve Esto también te sirve Para amasar Para amasar Vaya yo Primero yo Es que ve Ya en medio De nichara Cuando no tienes Máquina Tienes que hacerlo A mano Entonces ya después La voy a hacer Si quede bien Apretadita ¿Cuánto le echaste De levadura? Toda la bolsita Una copada Te dijeron Que era Exacto Para Otro Chele Ay dios Chele Y que estás Haciendo Chele No Y si vamos A clases De eso De panadería De panadería Fuera bueno La vas estirando Luego Bueno aquí no importa Que no lleve Porque tiene que pegar La vas haciendo así Para que Para que vaya azotando Pero eso sí papi No le vayas a echar Mucha harina Si no se te va a hacer dura Si Si vas a echarle harina Es solo para que En medio Para que no se te pegue A ver Solo para que no se pegue Aquí un poquito Porque cada pizquita Que le vas echando Ella se va haciendo Más dura 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 Se va haciendo Va amarrando Va amarrando Igual acá Pero si no le echas Aquí te va a empezar a pegar Y esto va a quedar Todo pegado Al rodillo ese También le puedes echar harina Si no le has echado A la masa Ahí está quedando Vaya Porque la masa Tiene que verse Con una textura Más fina Más lisa No tiene que Que partirse tanto así Tiene que quedar Más lisita Tampoco tienen que tener Esas burbujitas Que tenía al principio Vaya hoy sí Unos 10 minutos más Lo voy a seguir aquí Ahorita la puedes hacer Una sola bola Y la puedes partir en dos Y le dejo la otra ahí Y me encargo Con una Con la temperatura Y con la levadura Ya solita empieza a inflarse Si Papi La puedes dejar aquí También en esto Aquí en la bolada Esta la puedes dejar En la charola Una bolsa Una bolsa La bolsa la pones La bolsa la pones Así Mirá chula Abrila Este tipo de bolsa Mirá Mira Subtitulado 99% Gracias.